Gloria y Emilio Estefan forman una de las parejas latinas más exitosas de todos los tiempos. Gloria es una cantante cubana que ganó 3 Grammys, colocó albumes y temas en el número 1 de la lista Billboard y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Además, ha vendido más de 75 millones de discos, lo que la convierte en una de las mujeres con más discos vendidos de la historia. Billboard la colocó en su lista de los 100 artistas más grande de todos los tiempos. Emilio es un músico y productor cubano, uno de los responsables del boom latino de los años 90, que lanzó a la fama artistas como Shakira, Ricky Martin, Jennifer López, Marc Anthony y por supuesto su esposa Gloria. Además, ha producido eventos de televisión como los Grammy Latino y los Hispanic Heritage Awards, entre otros eventos en cadenas como HBO y Showtime. Juntos recibieron la medalla de la libertad de parte del expresidente Barack Obama. Entre sus negocios se incluyen las cadenas de restaurantes, Bongo's Cuban Café y Larios on the Beach, con locales en Miami Beach, el Aeropuerto Internacional de Miami, el American Airlines Arena, el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, Florida y Walt Disney World en Orlando. Además poseen dos hoteles, Costa Deste en Vero Beach y De Cardoso en Miami Beach y son los dueños de una parte de la franquicia de la NFL, los Dolphins de Miami. Todo esto suma un patrimonio estimado de 700 millones de dólares. Como te podrás imaginar, con esa cantidad de dinero, los Stefan no viven en una modesta casita. Al contrario, tienen varias propiedades, incluyendo tres mansiones en esta isla privada de Miami Beach, que estoy a punto de mostrarte. La isla en cuestión es la Star Island o Isla de las Estrellas, famosa por albergar las casas de muchos famosos, entre los que se encuentran el ex jugador de basquet Shaquille O'Neal, la actriz Rosie O'Donnell y el legendario cantante de hip hop Pete Diddy. Gloria y Emilio Estefan no se conformaron con tener una mansión en esta exclusiva isla artificial, por lo que compraron tres. Esta primera propiedad la usan como inversión. Puedes pasar un mes viviendo la dulce vida en esta mansión por solo 75 mil dólares. Gloria y Emilio compraron esta lujosa casa en 1993 por 1.8 millones de dólares, pero hoy en día está valorada en 35 millones. El arquitecto uruguayo Carlos Ott fue contratado por la pareja para rediseñar todos los espacios. Estas son algunas de las obras creadas por él. La casa tiene 750 metros cuadrados, así como tres cuartos y siete baños, en lo que se conoce como estilo floridiano, caracterizado por techos altos, espacios grandes y diseño mediterráneo o español. El piso es de mármol en zonas como la cocina y de madera enriquecida en otras zonas como el comedor. Otras características de esta propiedad incluyen una casa independiente para huéspedes de tres cuartos y tres baños, una piscina estilo resort, un puerto privado y una increíble vista del downtown de Miami. Las otras dos propiedades son legalmente un duplex, lo que significa que es una propiedad con dos unidades habitables. La próxima propiedad ha sido tropical con una naranjada, tiene un bote blanco fuera del agua. Le pertenece a la pareja cubana Gloria y Emilio Estefan de los Miami Sound Machine. Una de estas fue la casa de la madre de Emilio y la otra es la residencia principal de la pareja. El valor de esta casa es de 23 millones de dólares, que se dividen en 20 millones del terreno y 3 millones de la construcción. Esta propiedad la compraron en 1986 por solo 600 mil dólares, lo que serían 1.4 millones de dólares de hoy, así que su valor ha aumentado cerca de 22 millones de dólares. Construida en 1959, la majestuosa construcción se encuentra sobre un terreno de 7.400 metros cuadrados, más grande que un terreno de fútbol. Cuenta con 6 habitaciones y 11 baños, repartidas en 3 pisos. Entre otras características, tiene además un elevador interno, un puerto privado, una cancha de tenis, una piscina y un jacuzzi al aire libre. Hasta aquí el video, déjame saber en los comentarios que te parecen las mansiones de los Estefan. Y si no lo has hecho, suscríbete para que apoyes el canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!